Junté tus manos, que nos vamos a seguir, a ver que no me lo canta los dedos Junté tus manos, que nos vamos a seguir, a ver que no me lo canta los dedos Junté tus manos, que nos vamos a seguir, a ver que no me lo canta los dedos En la obra del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cuando dicen amén Cuando dicen aleluya Músicos Adelante la obra del papá Adelante la obra de Dios Señor que privilegio Adelante la obra de Dios Aleluya Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Aleluya A nuestro Salvador Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Volare Volare Cantando aleluya A nuestro Salvador Adelante la obra de Dios Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive La última vez Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Gracias Gracias, gracias, gracias Recibe mi alabanza, papá Recibe mi alabanza Aleluya, Señor Aleluya Levanta tu mejor aplauso Yo creo que no cantaron